Vamos a brindar por la memoria de ese canijo diablo que era un vato de ley. ¡Salud! Un verdadero chingón. ¡Gloria! 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 Era un hombre de veras valiente, se burlaba de la policía. A su mando traía mucha gente, su negocio no requería, poderoso y también muy alegre, como el diablo se le conocía. No apreciaban mucho sus patrones, ni se diga su gente y amigos. ¡Gloria! 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 Somos gente del cartel del diablo. Les decían a los federales, de inmediato les abrían el paso. Era más que efectiva la clave, sabían bien que si no hacían caso, sus cabezas volarían al aire. En la mafia también hay escuela, fue maestro y ejemplo de varios, le atoraba de frente a cualquiera, fueran leyes o fueran contrarios, los dejaba como coladeras. ¡Gloria! ¡Gloria! Las ofensas más grandes perduran, no se olvidan ni por un ratito, la venganza fue de gran altura. Mis respetos para el muchachito Con un muerto dejó a tu familia No dejó a nadie vivo el diablito